Iba re tarde para la función de animales fantásticos, estaba corriendo para alcanzar el tren que me lleva al teatro, pero llegando el muy pendejo se dio cuenta que dejó su tarjeta del subway en la casa. Cuando volteé a mirar había una fila larguísima en taquilla para poder comprar otra, pero paila, si la hacía pues definitivamente no iba a poder llegar. En ese momento noté que una de las puertas junto a la entrada estaba semi abierta, vi que varias personas estaban pasando así muy disimuladamente, y yo de verdad soy de esos a los que les da pánico infringir normas, de verdad. Pero fue uno de esos momentos en los que la mente de uno es como, hazlo, hazlo. Entonces bueno, yo muy normal me fui pasando, cuando vi a lo lejos a uno de estos policías tipo Hulk, gringos, saliendo de la cochina a nada y acercándose lentamente. Yo ya sabía lo que iba a pasar, podía ver mi futuro plasmado en las gafas de ese man. El tipo me dice, ¿por qué hiciste eso? Y yo, ¿hacer qué? Tú sabes lo que hiciste. Y yo como buen colombiano negándolo todo hasta el final, le dije, no, ¿qué hice, qué hice, por favor señor oficial, dígame? Pues, colarte en el subway, brother, eso no se puede hacer, me dijo. Y yo otra vez recurriendo a mi colombiano novelero, dije, oh no señor oficial, yo no estaba al tanto de dicho reglamento, por favor permítame rectificar mi acción. Y el man fue como, ajá, no, toma tu ticket. Y baila, 100 dólares me costó ese chistecito. Y nada, la moraleja es, no se colen en el subway de Nueva York, ni en ningún otro lado.